¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cultureando con Miguel. Y bien, el día de hoy nos dirigimos a un ramen. Fue idea de Aida. Nos está acompañando y pues vamos a comer. Ella tiene bastante hambre, yo más o menos. Entonces les vamos a grabar a ver qué tal. Precios, la ubicación y al final nuestra opinión de qué tal está el ramen. Según esto, puedes escoger diferentes tipos y te lo puedes preparar. Así que vamos a ver si es verdad. Y llegamos. Se llama Cook Ramen. Hay un montón de gente. Entonces pues a esperar. Bueno, pues estamos aquí. Y ya un chico nos dijo que más o menos son 20 minutos para poder entrar. Yo creo que vale la pena. Y desde aquí ya se ven un montón de alimentos japoneses. Entonces también quiero grabarles eso. Y bueno, mientras estoy esperando les voy a dar la dirección. Es Amberes 33. Está muy cerca de El Ángel de la Independencia. Nosotros venimos de Chapultepec, tomamos el metrobús y nos bajamos en la estación Ángel. Listo. Después de esperamos cuantos minutos, pues ya entramos. Tiene bastante hambre. Vean. Se pone de mal humor cuando tiene hambre. No es cierto. Y pues aquí está un troco del menú para que lo chequen. Hay cerveza. Con nieve. Suena interesante. Aquí están las bebidas. Entonces, ahí están los precios. Pueden ponerle pausa si quieren. Y acá es el ramen. Ahí están los pasos. Selecciona el ramen de tu agrado. Indica al mesero que prepare tu ramen. Espera tu ramen ya cocinado. Son buenos precios. Y pues ahí está todo el menú. Hay con chile, hay sepa, hay como... Entonces, ahorita vamos a elegir y les vamos a contar qué fue lo que pedimos. Después les vamos a mostrar los alimentos que nos traen. Y bueno, me acaba de decir el mesero que tenemos que ir por allá para pedir elegir el ramen. Se lo damos y ellos lo van a preparar. Miren, todo esto me estaban comentando que es de importación. O sea, hay Oreos. Reels. Por acá están las bebidas. Aquí dice registrar la bebida con número de mes. Entonces, tenemos que elegir y tenemos que ir a indicar la mesa y la bebida que vamos a elegir. ¿Qué es el tanto? Todo. ¿De beber? Un vino coreano. Con esto, ¿no? Y por acá están los rámenes. Entonces, ahorita voy a pensar cuál elegir. ¿Qué opinan? Está interesante. Yo, este, todo amor. ¿Qué fue como? Aquí están los rámenes. Aquí están los rámenes. Aquí están los rámenes. Sí, igual y, no sé. Gracias. Y, agárramo una. Mira, este sí dice todo este rámenes. Agárrenme una. Una fanny. Como pueden ver, es bien otaku ella con su playera de oro. Ok, y vamos a elegir cuál se te hace, mira. Sopa instantánea, sabor a queso picante. Suena bien este. ¿Gobo cebollita? Puede ser, ¿eh? Y tú, uno que tenga cebolla. O cebollín, más bien. Vean, por acá hay más. Los precios son buenos, realmente. Por acá hay más. Chicken. Este es vegano. Para mi amorcita, que es vegano. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Este se ve bueno. Aquí dice que este tiene pollo. Pero yo creo que voy a pedir este. ¿Y tú? No sé, es que todos se ven buenos. Como que esté medio picocito. De acá, mira. Ahí, arriba hay más. ¿Quieres que bajen uno? ¿Alguno que tenga cebollín? Disculpa. A todos les agregamos cebollín. Ah, ok. ¿Cuál recomiendas tú? Tengo ramen de patita con caldo. El de la patita de arriba, el de langosta. O tengo pasta seca, ya sea el carbonara o el de crema de lor. Tu recomendación. ¿Este está rico? Sí. De hecho, esta es la misma versión que el de cuatro quesos que tengo desde el lado. Cuatro quesos. Ah, pues voy a probar. Yo ya. ¿Este es seco? Sí, es de pasta seca. Ah, no. Pues con calzita sería cualquiera de estos dos. Yo creo que es... ¿Y pican? Ese no. Ese es de res no pican. Es uno medio picocito. Puede ser el de al lado si quieren la misma marca. Ah. O aquí arriba, res picante también. Pero muy picoso está este o de... Si gustan, pueden tomar la siente y ahorita le das. ¿Y las bebidas? Ah, eso se registran con su número de mesa. ¿En qué mesa están sentados, chicos? En la un. En este lado como mesa número uno. Bueno, pues aquí está. ¿Ya? Queso. ¿Y cuál es cofista? Este. Este. Y pica más o menos. Entonces vamos a registrar las bebidas. Aquí. Miren, el unboxing de la bebida. ¿Eso qué es? De Durazno. Es de Durazno. Lo que no sé es si tiene gas. Pruébalo, pruébalo. Diles a qué sabe. Sí tiene gas. Es como un Yakult con gas. Y no le gusta el gas. A Ida no le gusta el gas. Y se queja de que yo escogí una Fanta. ¿Cómo viene este lugar? Yo a lo seguro. Yo a lo seguro. El ramen sí. Voy a aventurarme. Pero. Lo seguro. Mejor una Fanta. Vean su cara. Es que no me gusta el gas. O sea. Es bueno. Si les gustan los refrescos. Pues sí. Por a mí no me gusta el gas. Ok. Me voy a terminar tomando este. Y yo creo que ella va a elegir otra bebida. Así que. Pues el momento. Les muestro. Y chequen. De momento. Pues aquí están los ramen. Este. Nos estaba comentando. La chica que pica más o menos. Está bueno. Y pues también me llamó la atención. El de queso. Y pica. Entonces. Ya quiero que los prepare. Está padre. Hay mucha gente. Y la dinámica de escoger tu ramen. Pues se me hace muy buena. Un montón de bebidas. Y de alimentos. Que son importados. De Asia. Al parecer. Miren. Aquí está la zona. Donde los chicos preparan. Los ramen. Con estas máquinas. Ya todo preparado. Para que. Salga rápido el ramen. Y bueno. Ya después de. Elegir esta bebida. Le va a hacer el unboxing. Pero ya las has probado. Duras no. Sí. Tiene trocitos de fruta. ¿No? Entonces. A ver. El unboxing. O sea que no tiene gas. Ese sí está rico. De momento. ¿Cuál es tu experiencia? Está chido. Está chido. Ya me habían dicho que. Es un buen lugar para comer. Un buen lugar para otakus. Pero no soy otaku. Eso dice. Pero vean su playera. Su playera dice otra cosa. Tesoro. Está muy buena esta bebida. A pesar de que tiene gas. Y. Al parecer. Tiene un poco de alcohol. Es un vino. A base de arroz. Según. La descripción del menú. Entonces. Pues. Es buena opción. Gracias. Gracias. Miren que delicia nos acaban de traer. Ya ni recuerdo el nombre. Pero. Si sabe bien. Ella lo eligió. Y si no le gusta. Ella lo eligió. Así que. Pues vamos a probarlos. Primero. Mi amor. Dale. Hace el unboxing. De. Los palillos. Te gusta uno. Aquí. Nos trajeron un poco de. Salsa. De soya. No puede faltar. La salsa de soya. A ver. Te la voy a dejar por aquí. Miren nada más. Se antoja. Está bueno. Tiene carne, ¿no? Y verduras. Sería como una versión diferente de un rollo primavera. Pero es como que más delgadita la masa. Crujiente, no sé. Está chido. Lo voy a probar yo. A ver qué tal. A ver, dame. ¿Ya te limpiaste la silla? Está rico y está caliente. Es el punto. Lo que le da muchos sabores. Que es frito. Y que tiene un montón de. Ingredientes. Todo bien. Gracias. 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 Miren. Ya llegó el ramen. Le pusieron un poco de queso amarillo. Y. Ese se ve chido también, ¿eh? Le pusieron cebollín. Se ve rico. A ver, dale. Está muy caliente. Sí, no. Me voy a esperar. Que se queme. Que se vea viral. Vean el mío. Igual. Este no se ve tan caliente. Entonces. Pues lo voy a probar. Les voy a decir qué tal. Por cierto, nos dieron una. Pequeña salsa. Entonces, la voy a ocupar. Supongo que está rica. Y así se ve nuestra mesa. Ya con. Todo lo que pedimos. ¿Saben? Creo que para ser la primera vez. Pues. No está nada mal. Suficiente. Vamos a ver. Espero no quemar. Está bueno. Yo creo que así de salsa está bien. Ya no lo voy a poner más. Si no. No me lo voy a acabar. Pero sí está rico. Sí está spicy. Está bueno, pero. Aparte está caldoso, ¿no? Al menos, sí. Estas cosas sí están muy buenas. Sí. Está más chido. Tiene más condimento. Ahorita te voy más. Porque es el que me voy a enchilar. ¿Sí? Sí. Este está bueno. Este está rico. Este no está mal. Pero este tiene más sabor. Es que tú eres muy el taco. No soy el taco. Creo que este ya es otro nivel de rame. Está como un poco más arriba que el que está allá en el pan siempre. Ah, sí. Sí, definitivamente. Está bueno, pero. No, este está muy diferente. Sí, definitivamente este. Me gusta. Está bien. Sí. ¿A dónde más hemos ido a comer rame? Nada más. ¿Sólo al pan en aquí? Sí. Fue en un lugar. Las dos veces de allá, en un lugar. Que me llevaste, por cierto. Nada, mi amor. Por enseñarte a llevar el chido. Tacos. No. No. También fue mi idea, mi amor. ¿No será que esa salsa es para darle sabor? Ya le eché. Ya pica bien. No le quiero que dame. Sí, porque sí está pita, sí está pita. Pero sí sabe. ¿Nos llevamos unas papitas? Sí. Miren, ya se enchiló. Se puso toda roja. Están ricos. Este es el de ella. Lo intercambiamos ahorita, pero. Escogió bien. Tiene mucho sabor este. Entonces, pues en el video. Esta cual eligió. Se lo recomiendo. Y el mío que es de queso. Está chido. Pero este sí tiene más condimento. Más sazón. Más sabor. No está mal el de queso. Está rico. Pero pues ya es cosa de gustos. Le estaba diciendo Aida que posiblemente hubiera sido buena opción elegir uno de langosta, uno de almejas. Me parece que sí había de almejas. Entonces, algo con pescado o marisco, se hubiera sido buena opción. El mío como que traía menos. ¿Taco? Traía menos. Te lo acabaste bien rápido. No traía menos. No, neta. No. El tío de este más caldito traía. Ah, pues el mío tenía más caldito, pero ese es la misma proporción. ¿Tres? Ahí dice la bolsita. Yo como este más rápido. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Creo que no. Me está haciendo comer como japonés. Como un verdadero japonés. A ver, vamos a ver. Ah, está muy rico. Ella está contenta porque ya comió. Ahora es el gatito de Happy. Se los voy a poner por aquí. Para que vean qué gato es. Es ella. Es un Mishi. Ya pedimos unas cosas. Marrame. Y pues va a haber video para probar estos alimentos. A ver qué tal. Y bueno, pues ya terminamos de comer. Ahorita voy a terminar el video. Pero quiero mostrarles. Hicimos unas cuantas compras. Chequen. Obviamente voy a hacer video con Aida. Probando lo que compramos. También compramos Marrame. Y pues esperen. Obviamente ese contenido. Y en un momento le voy a pedir la opinión de este sitio. A Aida. Al parecer le gustó bastante. Yo les voy a dar mi opinión. Me gustó mucho. El ramen está súper rico. Entonces es una muy buena opción. Si ustedes quieren probar ramen de calidad. Aquí se lo recomiendo totalmente. Y en un momento. Ahorita que venga Aida. Les voy a preguntar. Qué opina sobre el lugar. Y voy a terminar con el video. Recuerden darle mucho amor al canal. Chequen por si no mencioné. Se llama Cook Ramen. Así que. Ahí lo tienen. Me parece que hay diferentes sucursales. Así que investiguen. Y. Totalmente recomendable. Después de ir a Cook Ramen. Un Frody. A petición de. Esta princesa. Come mucho eh. Yo pensaba que no. Pero ya está demostrando a su lado. Más comelón. Está muy rico. Amaretto. Y conejito. Y dulce de leche y. Amaretto. Amaretto. Ahora sí. Como les dije. Ella nos va a dar. Su opinión de. Cook Ramen. Y. Espérate. Antes de eso. Miren. Se están llevando un coche. Los de tránsito. Qué desgracia. Amaretto. Ya se están peleando ahí. Pero bueno. De qué te ríes amor. Dame tu opinión. De Cook Ramen. Está bonito el lugar. La gente es amable. El ramen estuvo muy rico. Sí les recomiendo que pidan ese. Porque yo pedí. Pero no me acuerdo cómo se llama. O sea. Y que lo ven en el video. Va a salir. Y. También está ameno. Está como que muy a gusto. Nos tocó un lugar así como con unos silloncitos. Creo que es el mejor lugar. Y nosotras ya se veían. No tan chidas. Estaba muy a gusto. Entonces esperen el siguiente video. De. Lo que compramos. En Cook Ramen. Y ahorita vamos camino al centro. Así que. Pues voy a terminar. Este aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho. Denle mucho amor al canal. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video.